Bien, en este intento de pensar Argentina, lo que se viene, lo que está pasando, hoy la verdad que estoy muy contento de que haya venido a charlar con nosotros Martín Tetaz. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Diputado, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, impecable, muy bien. Te lo agradezco y te digo qué es lo que me resulta interesante. Además de que siempre me resulta interesante escucharte, hay algo que pasó con vos en esta campaña, que es que yo te vi discutir mucho con mi ley y sus ideas, especialmente con la dolarización, pero con varias cosas. Y llegamos a este punto en donde en un espacio desde Evolución, que tiene referentes como Martín Lustó, que vamos a ver qué pasa estos días con la UCR, después hablamos de eso, pero que fue muy crítico de mi ley, me parece interesante pensar este programa de ajuste o como quiera llamarlo, que vamos a atravesar en estos próximos meses. Vi que vos el otro día decías, las sensaciones que los anuncios van en el sentido correcto, pero se quedan cortos y te tomaban. Algunos te tomaban la parte de van en el sentido correcto y otros que se quedan cortos. Claro, no, eso es muy gracioso. La forma en que cada uno toma la parte que más le gusta... Sí, es un problema. Es un clásico, es un clásico, es así. Lo que pasa es que, a ver, acá se juntan dos cosas. A mí no me gusta el modelo de país que propone mi ley, no me gusta la forma en que él piensa la economía, no funciona así la economía, creo que está equivocado, por eso siempre quise debatir con él. ¿Qué parte? Es más, esta idea de que el mercado ordena absolutamente todo. El mercado es una herramienta extraordinaria, que funciona muy bien y que hay que defenderla, pero el mercado no resuelve, por ejemplo, que 85% de los pibes no terminan la escuela en tiempo y forma. Eso no tiene nada que ver. Cuando vos pensás que eso se va a resolver con un voucher es porque no entendiste el problema, no entendés de qué estás hablando, no sabés que hay un problema con la formación de los docentes gravísimo en Argentina, que hay un problema con el desgranamiento de la escuela gravísimo en Argentina, es decir, que el sistema está generando que la clase media huya con los pies, vote con los pies yéndose hacia la escuela privada y está estratificándose la sociedad en la Argentina de manera espectacular. El capital social se está fragmentando como nunca en Argentina. Si vos no entendés eso que está pasando y proponés una herramienta que lo que hace es agrandar eso, porque la herramienta del voucher esencialmente lo que hace es que los mejores chicos vayan a las mejores escuelas. Nosotros necesitamos lo contrario, que las mejores escuelas estén para los chicos que tienen más problemas, no para mi nene que igual de toda manera le enseño yo en mi casa, tiene capital cultural, tiene otras cosas. Entonces el tipo de país donde además Argentina tiene un problema que Martín Lustó también lo señala mucho y tiene razón que es muy fuerte acá la lotería de la vida. O sea, vos me traés un nene cinco años, me decís en qué manzana de la Argentina nació, y yo te digo casi, casi, no te digo con precisión matemática, la trayectoria. Pero probabilísticamente te voy a decir con seguridad si ese pibe, con seguridad no, pero con alta probabilidad si ese pibe termina la escuela, si ese pibe va a la universidad, si ese pibe va a estar en el grupo de los desempleados, si ese pibe va a poder comprarse una casa, o va a terminar en una cárcel, o va a tener un problema de salud, o va a tener... Es decir, muchas de las cosas que están predeterminadas de tu suerte en función del lugar donde naciste. A mí no me gusta un país así. Entonces hay un montón de cosas que no me gustan. Dicho eso, Argentina tiene que construir, ser capaz de construir un consenso de estabilidad macroeconómica, que lo hizo toda Latinoamérica, nosotros no. Así como nosotros hicimos el consenso macro, el consenso democrático en los 80. La imagen era el propio Cafiero, que no tenía nada que ver con Alfonsín, pero que cuando estuvo en peligro la democracia, fue al balcón con Alfonsín a defender la democracia. Los dos partidos políticos más importantes de la Argentina defendían el consenso democrático. Y gane quien gane, más allá de las chicanas de campaña, que si gana uno somos Venezuela, y si gana el otro somos una dictadura, todos sabemos que no pasa ninguna de las dos cosas, que hay democracia en la Argentina, y que es una institución que todos vamos a defender, sea del partido que sea. Lo mismo necesitamos con la estabilidad macro. Te gana Boric en Chile. ¿Y qué dice Boric en Chile cuando la izquierda le pide un IFE porque tienen 7% de inflación anual? Lo mismo que nosotros te vamos a tener en una semana, tuvimos la primera semana de diciembre. Y le pide un IFE. Y le dice, no, no te puedo dar el IFE, porque si te doy el IFE aumenta la inflación. Claro. Y le dice, y el déficit fiscal no es ni de izquierda ni de derecha. Y lo mismo dice Mujica en Uruguay, lo mismo dice Lula en Brasil. Entonces vos decís, mirá, acá hay algo que entendieron. Castillo en Perú, que tiene ideas del siglo XVIII, sin embargo el tipo no toca al Banco Central, no toca a la independencia del Banco Central, sigue habiendo estabilidad monetaria en Perú. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que construir. A eso lo vamos a apoyar a Milagro, ¿cómo no? Ayer escuchaba a Rubinstein, que fue mano derecha de Massa en el Ministerio de Economía, él decía algo que me llamó la atención escucharlo, en este momento puntual, decía nosotros hubiéramos hecho algo muy similar. Digo, que te da un poco ahí la pauta de que ya hay cierto consenso, de que lo que venía pasando, es evidente, creo que ya todos más o menos... La corrección del dólar, digamos, y la corrección de las tarifas, era inevitable a si hubiera ganado Miriam Bregman. Eso lo tenía que hacer, el dólar no vale 350, lo sabe todo el mundo, y el boleto colectivo no vale 70 pesos, también lo sabe todo el mundo. Ahora, después, ¿cuánto? ¿De qué manera? Ahí va. Bueno, ahí está el debate que se abre ahora. Bueno, vamos un poco a eso. Te pregunto como más concretamente, porque vos decías esto, bueno, los anuncios van en el sentido correcto, pero se quedan cortos. ¿Qué parte te parece que va en el sentido correcto o qué parte se queda corta? Va en el sentido correcto lo mismo que dijo Rubinstein, que hubiera hecho Massa también. O sea, mirá, había que corregir, había que salir del dólar de 350 porque era mentira y nos quedábamos sin dólares, y hay que corregir las tarifas porque son de mentira también. Entonces hay que normalizar el funcionamiento de los precios en Argentina. Ahora, ¿en qué sentido se queda corto? Se queda corto en el sentido de que un denominador común, por ejemplo, del plan austral y del plan de convertibilidad, uno radical y uno peronista, para no generar diferencia, es que al otro día que anunciaron el plan, todo el mundo dijo, ¡Fa, loco! Acá cambió todo, cambió todo. Todo lo que sabíamos de cómo formar precios, de cómo tomar decisiones, de cómo mirar en la economía, ya no sirve para nada. Sacar el espejito retrovisor al auto porque todo lo del pasado no sirve, miremos hacia adelante, acá hay reglas de juego nuevas. Es decir, vos para transformar una realidad tan trágica como la que tiene Argentina ahora, coqueteando al borde de la hiperinflación, estás pisando la cornisa de la hiperinflación, necesitás un cambio radical hacia adelante, que la gente diga, ¡puta, me cambiaron todo! Me cambiaron el país, o sea, me fui dos días, volví y me cambiaron el país. Esa sensación no está en los anuncios. Los anuncios tienen sabor a... Hicimos todo medio rápido, tenemos algunas cosas para anunciar, pero el resto están cocinándose en la cocina, todavía no lo vamos a anunciar. Dos horas después, de hecho, del anuncio de Caputo, sale un tuit del Ministerio de Economía, ahora sí con un poco más fuerte, mostrando, por ejemplo, un ajuste de jubilado, la recomposición del impuesto a las ganancias, una serie de cosas que el Ministro en la conferencia de prensa no había anunciado, todavía no aparece la pata monetaria, el Banco Central todavía no dice cuáles van a ser las reglas para comprar dólares en Argentina, cuáles van a... Yo, por ejemplo, puedo, ahora ya está, devaluaron, o sea, ¿puedo ir a comprar dólares mañana al banco? Porque si no puedo otra vez, quiere decir que seguimos en el CEPO, entonces eso es un problema, porque vos devaluaste, que era la principal razón por la cual querías el CEPO, y no querías salir del CEPO, porque decías, hay que asumir una devaluación para salir del CEPO. ¿Asumiste la devaluación y no salís del CEPO? Entonces, era una oportunidad para salir del CEPO, entonces, bueno, ¿cuándo van a salir del CEPO? ¿Y qué te parece que...? Eso es lo que le está faltando, que claramente nos digan, no, no, vamos a salir del CEPO el primero de marzo, pero primero vamos a hacer esto. Ahora, da la sensación, por lo que vemos desde afuera, los que vamos siguiendo noticias, es que es esto, vos decís, la verdad no se entiende bien si hay una parte de improvisación, una parte de que van definiendo a último momento, ¿qué te parece que pasa ahí? A mí me parece que hubo una transformación de la política brutal, había una velocidad explosiva después de la PASO. Entonces, Milley tenía una estrategia hasta la PASO, que por supuesto no tenía equipo, que por supuesto estaba en bolas, eso es obvio, porque el proyecto político de él es un proyecto político, chico, hace dos años, nadie sabía quién era Milley, o sea que es un proyecto político, hay que sacar ese sombrero, chapó, lo que construyó en dos años. Entonces obviamente no estaba, no venía con el armado de equipos que podía tener con las críticas que uno le puede hacer el espacio de masa o el espacio de junto por el cambio, que ya más o menos tenían armado algo, venía medio improvisado. Pero después de la PASO, de la primera vuelta en realidad, de la PASO, hay una reconfiguración de la política en la Argentina, Macri y Patricia se van con Milley y eso reconfigura todo, entonces vos ahora mirás el gabinete y si este es el gabinete que hubiera pensado Milley, honestamente alguien piensa que Milley el día antes de la primera vuelta hubiera soñado este gabinete donde, qué sé yo, su ministro de defensa es radical, su ministra de seguridad es del PRO, su ministro de economía es del PRO. Da la sensación de que cambió. Entonces, bueno, cambió. En esa reconfiguración de la política, bueno, está ocurriendo. Entonces vos la pregunta que hacés es qué forma final tiene el muñeco y no sabemos porque está dentro del horno, se está cocinando ese guiso, o sea, aparece una figura muy fuerte, por ejemplo, cosa que tampoco nadie vio venir pero que era algo previsible, ¿no? Aparece la figura del jefe de gabinete que viene Franco, Guillermo Franco, que viene del peronismo. Mucha gente no se acuerda la anécdota, pero tiene que ver con algo que pasó ahora en la provincia de Buenos Aires. Guillermo Franco era el candidato gobernador de Cavallo en el año 99 para la provincia de Buenos Aires. Cavallo es un acuerdo político con Rucauf en el 99. Para ganarnos a nosotros, que de hecho ganó de la Rúa en la provincia de Buenos Aires, pero para ganarnos a nosotros, le pide a Cavallo que baje su candidato gobernador. Y Cavallo baja a Franco, que era el candidato gobernador, para que Rucauf pueda ser gobernador. Y de hecho así fue Rucauf gobernador. Nosotros le pedimos a Milley un gesto de esas características en la provincia de Buenos Aires, ahora al pedo, porque no nos dieron bola y terminó pasando lo que ocurrió, que terminó partiéndose en dos la oposición en la provincia de Buenos Aires, y Kicillof haciendo la plancha terminó ganando la elección. Fíjate, ese tipo que venía de ese sector, ahora es la persona políticamente más importante dentro del gabinete de Milley. Entonces empieza a construir también un sector del peronismo. Va a buscar a los gobernadores del norte que son más conservadores que él. Entonces es lógico que tiene más facilidad para traerlo que lo que hubiera tenido Massa o que lo que hubiera tenido Patricia Bullrich, porque es gente que está desesperada por estar en ese espacio porque es el espacio que comulga con sus ideas de siempre. Ok. A ver, quiero tratar de entender cómo queda para vos armado el panorama político y dónde quedan ubicados ustedes, pero quiero ir un toque más al programa de ajuste. A ver, te digo, la sensación que tengo yo, lo que me pasa a mí más allá de las medidas, yo tengo la sensación de que es injusto. Injusto en este sentido. Ellos te plantean, bueno, la forma de frenar la inflación es que baje la demanda. O sea, básicamente que no tengas un mango para comprar nada y que en base a eso haya una desaceleración, o sea, que no se convaliden los precios. Básicamente. ¿Es eso? ¿O no? No. ¿Es lo que están diciendo? Hay una diferencia entre el concepto de ingresos de la gente y el concepto de plata, que es una diferencia muy importante. Ah, bueno. Si vos entendés esta diferencia, entendés el problema de la inflación. Argentina llegó a tener billetes en moneda nacional un millón de pesos y el austral llegó a tener billetes de 500 mil pesos. Sí. Y vos, cualquier persona de clase media tenía en el bolsillo 4 o 5 billetes de un millón de pesos. Si vos mirabas eso, decías, esta gente tiene un montón de plata, tiene un millón de pesos en el bolsillo, tiene billetes de un millón de pesos, tiene 10 billetes de un millón de pesos en el bolsillo. Es millonaria. Sí. Tiene un montón de plata, pero no le alcanzaba para nada, tenía bajos ingresos. O sea, una cosa es el ingreso de la gente y otra cosa es la cantidad de plata. Cuando uno dice el problema es que hay mucho dinero que está causando la inflación y cuando uno dice el problema que la gente, la demanda de dinero se hundió, la gente no quiere dinero, la gente que piensa, como vos razonaste recién, dice, ¿cómo no va a querer dinero la gente? Si está cagada de hambre. La gente quiere la plata, dale la plata, va a saber que la gente sí la quiere. No, la gente lo que quiere es ingresos, no dinero. Cuando vos le das el dinero, el peso, el tipo se da vuelta y rápidamente sale a deshacerse. Vos le diste una papa caliente y el tipo que está con la papa caliente no quiere la papa caliente en la mano. Entonces rápidamente quiere o dólares, dale si tiene una capacidad de ahorro, o se va al supermercado y la revienta rápido. Claro, pero ahí estás pensando en la gente que tiene un margen. Los dos. Te dije, va al supermercado y la revienta, el que no tiene margen, o va y compra dólares, el que tiene margen. O sea, todos están incluidos ahí en ese ejemplo. Entonces vos lo que estás viendo ahí es que una cosa es el dinero y otra cosa son los ingresos de la gente. Entonces el negocio no es que la gente no tenga ingresos y que todos sean pobres, porque de hecho, Argentina tuvo muchos episodios hiperinflacionarios con alta pobreza. O sea, pensar que uno porque tenga pobreza alta, si fuera por tener pobreza alta no tendríamos inflación, si estamos cerrando con 42% de pobre, ¿de qué estamos hablando? O sea, con esta pobreza tendríamos que tener deflación si fuera así. No tiene nada que ver la pobreza con la inflación. Vos podés tener de hecho el peor de los escenarios hacia el cual estamos yendo y del que venimos en el último año que es la estanflación, que es la combinación de los dos problemas. Esta idea de que la gente si no tiene un mango se frena la inflación, no es así. Ahora es cierto que sobran pesos en la economía que la gente no quiere, hay inflación. No es lo mismo la cantidad de peso de la economía que el ingreso de la gente. Entiendo la distinción que haces. Ahora, lo que están planteando desde el gobierno es eso. O sea, cuando yo escucho hablar de los referentes, en un momento lo que te dicen es, cuando se les pregunta específicamente, bueno, pero ¿y de todo esto qué baja la inflación? Te dicen, eventualmente no se van a convalidar los precios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Cuando vos tenés un proceso de inflación acelerado, el proceso de inflación requiere que haya dinero en la calle para poder materializarse en la práctica. Porque si no, no alcanza la cantidad de billetes para hacer todas las transacciones y la mitad de las cosas que vos querés vender, vos querés vender este vaso, hoy sale una luca el vaso, barba. Vos lo querés vender a 10 lucas el vaso. Si se multiplica por 10 la cantidad de dinero de la economía, todo el mundo puede vender su vaso 10 veces más de lo que valía la semana pasada. Ahora, si no se multiplica por 10 la cantidad de dinero de la economía, va a haber 9 tipos que no van a vender el vaso y va a haber un solo tipo que va a poder vender el vaso. O sea, lo que vas a tener es una recesión de la puta madre y nadie va a vender y no se va a convalidar y al otro mes los tipos van a decir no, me fui a la mierda, 10 no vale, no me lo paga nadie, no se convalida el valor de 10, por lo tanto, no puedo seguir aumentando o tengo que empezar a bajar. Y ahí se frenó la inflación. O sea, pensá la inflación como una cuestión de combustible con el dinero. Si vos tenés un fuego ahí y vos lo que tenés es le tirás toco de billetes al fuego, obviamente se levanta más el fuego. Ahora, vos pará de tirarle billetes, el fuego no se apaga el otro día. Obviamente, hay un fenómeno de inercia inflacionaria, los precios van frenando. Lo que el gobierno quiere hacer es parar de tirarle la leña esa de los billetes, los ladrillos de billetes que le están tirando al fuego y dice, bueno, paremos, no le tiremos más la leña al fuego. Ahora, esa recesión que va a ocurrir, que todos sabemos que va a ocurrir. Podría no ocurrir. Por eso era mi argumento del cambio de régimen y eso es lo que le falta al anuncio de mi ley y lo que le falta a este modelo. Y por eso le puse los dos ejemplos de la convertibilidad y del austral, porque en esos dos ejemplos la inflación se derrumbó y fue expansivo la actividad económica. Crecieron los ingresos, creció el consumo y creció la actividad económica. En los dos casos pasó eso. En los dos casos históricos es interesante. La inflación el mes antes del plan de convertibilidad, el mes antes, mayo del año 85, la inflación en mayo del 85 fue 30%, igual que la que vamos a tener ahora como viene a la mano en diciembre. Pero vos me estás diciendo entonces están yendo a una recesión innecesaria. Exactamente. Ok. Porque supongo que mi pregunta era... Bueno, yo digo que se quedan cortos a eso me refiero. A que no hay un cambio, no está la sensación del cambio de régimen, por lo tanto, como no está la sensación del cambio de régimen, la gente va a seguir aumentando los precios y poniendo el vaso a mil, porque la semana pasada estaba a 500, entonces ahora lo pongo a mil y la semana que viene a dos mil. Claro, pero esto que estás diciendo me parece central porque es básicamente, si ellos te dicen estamos entrando en un túnel, queremos ver la luz al final del camino, vamos a atravesar una situación de posiblemente 60, 65% de pobreza, según distintos consultores con distintas ideas, pero todos con esa idea de que aumenta la pobreza, me decías, bueno, está el ajuste en las jubilaciones, qué sé yo, 0,4 en jubilaciones, sí, bueno, está bien, vas a sufrir, pero después salís bien o este sufrimiento vale la pena, es como que es integral en el relato del ajuste. Ahora vos me decís, mirá, la verdad, Nico, no sé, es innecesaria la recesión. Entonces a mí, ahí es donde me, o sea, me preocupo y te pregunto, pero ellos no lo están viendo eso o qué... Punto a favor del gobierno. Una cosa es en el pizarrón, total. Yo digo, yo jugando al fútbol soy un gran futbolista teórico. Sí, no te vi jugar, pero... Pero jugando soy un tronco, digamos, pongo garra, todo, pongo garra, corro, hago un esfuerzo, pero no soy habilidoso con la pelota, digamos, no me sale como yo la tengo tan clara cuando la veo por televisión, que te digo claramente lo que hay que hacer. Entonces, siempre es más fácil decirlo, la experiencia que aprendemos nosotros de la historia económica argentina y de las experiencias internacionales, que hay formas y formas de terminar con la inflación, que hay formas y formas, que hay muchos planes que terminan con la inflación con una recesión de la porca madura en el camino y hay muchos planes que son exitosos en terminar con la inflación y son expansivos. Entonces, a mí me gustaría un plan que frene la inflación y sea expansivo. Por eso, en su momento había hecho una propuesta muy radical que era la de la convertibilidad con Brasil. Porque eso es un cambio de regla de juego. Si a vos te dicen mañana hay una convertibilidad con Brasil, vos decís, puta, cambió todo. Esto no existió nunca, sí, tuvimos una convertibilidad y de hecho, cuando la tuvimos, la convertibilidad, la inflación se derrumbó, así que, si algo me suena, la inflación va a bajar seguro. Después no terminó tan bien. Justamente porque no fue con Brasil. Si hubiera sido con Brasil la convertibilidad, claro, no había estabilizado. Nosotros estabilizamos primero que Brasil. Pero si nosotros hubiéramos saltado a mitad de la, cuando Brasil se fue al plan real en el 96, por ejemplo, nos hubiéramos ido al real de la convertibilidad con el dólar al real, nosotros no hubiéramos tenido el 2001. O sea, la causa del 2001 es la devaluación de Brasil de enero del 99. Cuando Brasil devalúa en enero del 99, nosotros quedamos carísimos. Y quedamos carísimos con una ley que era un corsete y que todo el mundo dijo esto no se va a cambiar nunca más. O sea, Argentina va a quedar carísimo durante los próximos 10 años. Entonces, las empresas empezaron ahí, se dijeron, vámonos a Brasil, crucemos. Y se empezaron a ir masivamente a Brasil y se profundizó más la recesión porque salían capitales. Y cuando tenés un régimen de convertibilidad, la salida de capitales equivale a que vos saques dinero de la economía, por lo tanto, las tasas de interés volaban, la contracción de la actividad económica fue brutal, entraste en una de las peores recesiones de la historia argentina. Por eso yo criticaba el intento de dolarización de Mil A. porque íbamos al mismo lugar, pero con la moneda de Brasil eso no pasa. Entonces, era un esquema mejor. Pero, aunque hubiera sido la dolarización, si ellos al otro día hubieran anunciado la dolarización, que para mí no era una buena idea por las consecuencias de largo plazo, pero en el corto plazo hubiera generado el shock de que cambiaron la regla completamente. ¿Entendés? Yo hubiera dicho, caramba, cambiaron la regla completamente. La gente ya hubiera dicho, bueno, ahora hay que pensar todo distinto, ahora es con dólares, ahora es ya todo lo que sabíamos no sirve más, la inflación se hubiera colapsado, en el momento hubiera sido más alta, pero rápidamente hubiera colapsado. Entonces, eso no está. Y eso es lo que da la sensación de que a uno le preocupa el plan económico. En el marco de estas improvisaciones, de los acuerdos políticos que está construyendo Mil A. Y, digamos, lo ideal es enemigo de lo posible en la política. Bueno, lo que estás viendo es el marco de lo posible. En el marco de lo posible que tiene que ver con la estructura de los acuerdos políticos que está construyendo, puede ofrecer esto a la sociedad. Esto es lo mejor que se puede ofrecer, a mi juicio no, a mi juicio, por eso estoy haciendo las críticas que estoy haciendo constructivamente, porque todos queremos que le vaya bien, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, con esa hipótesis, me imagino que debés estar preocupado. Estoy preocupado. Digamos, ¿qué sería ese escenario en donde al plan no le va bien? Bueno, vos tenés, tuviste en noviembre una salida, veníamos charlando un poco en la previa, una salida de 25% de los depósitos de plazo fijo en la Argentina. Esa es la previa de una hiperinflación. cada vez que pasó eso en Argentina hubo una hiperinflación, cuando pasó eso en diciembre del año 89, Menem puso un bonex, o sea, impidió, es una suerte de corralitos, una cosa muy parecida, impidió la salida del resto de los depósitos, así todo, se comió una hiperinflación en enero del 90. O sea, tenés todos los condimentos por una hiperinflación con una salida de depósitos tan grande. Si vos no cambiás rápido el régimen económico y transmitís la sensación de cambio del régimen económico, el riesgo de una hiperinflación es grande todavía, digamos, en este contexto y además el contexto de Rodrigazo, porque después le podemos llamar Mazazo para ser más justo con el responsable de que esté pasando esto, pero la verdad es que tenés una corrección de precios relativos brutal, que se acumula, tenés una reducción, una corrección de precios relativos que para ver una corrección de precios relativos en dólares, en tarifas, en naftas de esta magnitud hay que ir al 75, hay que ir a mirar la corrección de Rodrigazo. O sea, te imaginas, puede ser una hiper con estancamiento, o sea, una hiper con recesión. Ese es el peor de los mundos que uno quiere esquivar, pero yo creo que el gobierno es perfectamente consciente de que está, como cuando vos tenés el paciente en terapia intensiva y vos te acercás al médico y le preguntás ¿se puede morir el paciente? Y sí, flaco, está en terapia intensiva. Terapia intensiva, un dato que a mí me llamó mucho la atención de la época de la pandemia, que me quedó grabado siempre en la cabeza, es que la gente que entraba a terapia intensiva y era entubada, era 50-50. Sí, sí. O sea, la estadística era que si vos llegabas a terapia intensiva, te intubaban en terapia intensiva, era una moneda al aire. Tremendo era eso. Y vos ves que Argentina hoy está en un 50-50 bien o mal, digamos. No sé si 50-50, no me animo a poner un número de porcentaje, pero está con un riesgo, tiene los condimentos para crear una hiperinflación si la gente, y esto no quiero decir porque después cada uno hacen los recortes, yo le estoy echando la culpa a la gente. Lo digo yo, lo digo yo, a ver, vos decís, lo digo yo, interpreto qué sería un mal camino. No hay confianza en que el plan va a ser efectivo, hay retiro de depósitos, hay una espiralización de la inflación, nos vamos a una hiper y además hay una contracción. Entonces tenés lo peor de los dos mundos, que es, tenés una pérdida total de tus capacidades de compra y al mismo tiempo la economía está en una crisis que, digamos, después hables eso pasando en los números, después hay que ver que pase la realidad porque eso... Porque además ponete a pensar en lo siguiente, vos tenés una inflación que va a terminar diciembre, nadie sabe dónde, nadie sabe, pero algunos dicen 30%, 25%. Y yo tengo una pregunta, ¿tu depósito a plazo fijo te da 25% mensual? No. No. No, nada. Ni el pedo te da 25% mensual. Acá hay gente que tiene cosas en las billeteras virtuales. La billetera virtual te da 7, 8, el depósito en efectivo, el depósito en plazo fijo te puede dar 10 mensual, 11 mensual, 12 mensual, 15 mensual, no te da 25 ni 30. Con lo cual, vos no podés estar mucho tiempo con la inflación arriba de las tasas, porque si vos estás mucho tiempo con la inflación arriba de las tasas, salen todos los depósitos, por una cuestión. Y si salen todos los depósitos, tenés una hiperinflación. ¿Me entendés? Entonces... Y cómo has... Digo, claro, mucho se basa en la confianza. Claro, vos tenés que quebrar las expectativas de inflación hacia adelante, de manera drástica. O sea, la mejor expectativa, una de las razones por las cuales muchas veces los depósitos se van primero, los que se pueden ir al dólar. La mejor expectativa, la mejor forma de desarmar esa expectativa de devaluación, paradójicamente, es devaluando. Bueno, el gobierno ya devaluó. ¿Está bien? Entonces, medio que esa intención de decir, me voy al dólar, y cuando el dólar estaba a 300, era muy tentadora, como pudieras irte al dólar que pudieras irte. Ahora, ya que han hecho una corrección del dólar, pero también, esa corrección del dólar, dice el gobierno, va a crecer al 2% el dólar. Y la inflación al 30 y el dólar al 2 se va a poner muy barato de vuelta rápido, ¿entendés? En un mes ya está rato. O sea, es insostenible que vos tengas dos meses así. Es insostenible. Hay que barajar y dar de nuevo de vuelta. Entonces, es insostenible. Van a devaluar de nuevo, entonces. Con lo cual, yo necesitaría muy rápido convencerme de que se frena, de que ya está, de que ya ocurrió lo que tenía que ocurrir. Supongamos que se terminen de corregir ahora los precios relativos y la gente tuviera, de alguna manera el gobierno pudiera decir mañana, voy a ir a un extremo que no va a ocurrir, pero para ser claro, bueno, listo, ya está, ya se corrigieron los precios relativos, mañana dolarizamos. A partir de ahora hay una convertibilidad transitoria hasta que dolaricemos, pero un dólar va a valer mil pesos y ya está. Y total es la convertibilidad con 3 ceros más, digamos. Un dólar va a valer mil pesos, le ponemos en vez de peso lucas y ya está, es uno a uno, una lucas, una lucas, un dólar, se terminó. Y eso podría quebrar las expectativas hacia adelante. Si no hay rápidamente un cambio de régimen y solamente la sensación de que corriste un poco el dólar y corriste un poco, bueno, vas a tener problemas. Ok, la verdad, o sea, antes de que vengas pensé que estabas más optimista con respecto al programa. Yo siempre soy optimista porque yo creo que el gobierno el gobierno finalmente tiene claro hacia dónde tiene, arrancó hacia Mar del Plata, ¿me entiendes? Lo que pasa es que lo que digo es, se subió a la ruta 2, que es la primera parte para arrancar hacia Mar del Plata, pero todavía ni siquiera llenó el tanque de nafta, entonces ya sabemos que va a tener que parar en una estación de servicio llenó el tanque de nafta. Sí, ahora está. Bueno, entonces, digo, hay una parte donde tiendo a ser optimista, quiero ser optimista, pero es complejo el panorama de Argentina, muy delicado. Bueno, te llevo por el lado más optimista que sería, si estuviese acá Toto Caputo seguramente diría algo así como, y mirá, el dólar blue no se movió o quedó, se achicó la brecha, eso para nosotros es un éxito, yo veo que en Twitter la gente que banca al gobierno dice, mira, esto significa que hay una aprobación del mercado, que será circunstancial, es verdad que se reduce la brecha y no se espiraliza el blue, lo cual, eso parece ser una señal de algo, o no. Sí, de que corregiste la principio, de que devaluaste, vamos, la consecuencia, vos tenías un dólar que era irreal. Cap, pero no se te trasladó a blue como fue la devaluación de masa, que corrigió a 3.50 y subió el mismo porcentaje y se trasladó a precios inmediatamente. Acá ya tenés precios corridos. Pero lo que pasa es que hay dos cosas ahí, con la devaluación de masa. La primera es que, porque si no le atribuimos las cosas a las que no corresponde por ahí, la primera que la devaluación fue muy pequeña. Entonces, la sensación cuando la devaluación es muy pequeña es que vos te quedaste corto, que vos, digamos, igual vas a tener el mismo problema porque la brecha es enorme y vos me moviste un decimal. Entonces, te quedaste corto. Lo cual es lo peor que vos podés hacer en el manejo del tipo de cambio. O sea, la peor señal que vos podés dar en el manejo del tipo de cambio es que te quedaste corto, porque todos te llevan puesto. Porque si vos no modificás nunca el tipo de cambio, siempre hay alguno que dice, bueno, igual el tipo de cambio no se va a mover. Pero si vos, entonces me quedo en el peso, no se va a mover el tipo de cambio. Ahora, si vos devaluás, pero devaluás poquito las sensaciones, te llevo puesto. Te llevo puesto. Te quedaste corto y te llevo puesto. Entonces, esa fue la primera sensación. Pero hubo un dato más ahí en ese momento, que fue la PASO lo dejó a Milley arriba y a Mása tercero. Esto fue lo que aceleró también la inflación. Porque vos fijate lo mismo mirando la salida de depósitos. Claro. Mirando la salida de depósitos hay una cosa interesante. Cuando ocurre la PASO esa, los depósitos empiezan a salir. La semana siguiente la PASO esa, los depósitos empiezan a salir. La gente dice hay que dolarizarse ya. Viene el que dolariza. Así que hay que comprar los dólares que podamos ahora al precio que podamos ahora porque seguro va a estar más caro después. Hay que tratar de comprar los dólares que podamos. Deshacamos los plazos fijos y compramos dólares. Se derrumban los plazos fijos. Se acelera la inflación. Pero después viene la primera vuelta. La primera vuelta la da vuelta a Mása. Es plan platita, todo lo que quieras, la da vuelta. Y queda al revés, queda 36% más arriba y ahora se da vuelta. Después de la primera vuelta se empiezan a recomponer los depósitos. Y se empieza a frenar la locura por la inflación y se empieza a frenar la locura por el dólar. Ahora otra vez, ganá mi ley, bueno, empiezan a salir de vuelta los depósitos. La acelerada de salida de los depósitos después de la elección es muy rápida porque mucha gente pensó que iba a dolarizar rápidamente. Claro. Entonces vos si vas a dolarizar rápidamente querés tener los dólares vos antes de que dolaricen. Ya está, me dice los dólares. el anuncio de la dolarización antes de hacer la dolarización es un problema. Esto lo dijo, lo mostró en un artículo científico de Iván Werning hace muy poco tiempo. O sea, en la ciencia está demostrado que si vos anunciás una devaluación con demasiada anticipación acelerar la inflación. O sea, generás una salida rápida de los depósitos que van a buscar un dólar a tratar de conseguir el dólar todavía ahora que está más o menos barato. Te pregunto por algo que también parece ser un problema que es la emisión monetaria y la independencia del Banco Central. Es algo que vos laburaste mucho, la pistola de pesos. A ver, el que está en el Banco Central hoy es, te diría, el socio de Caputo en su consultora. O sea, que la verdad pensar que hay una independencia es como que no fue lo que pasó, no es lo que está pasando. Esa es otra mala señal. Es otra mala señal. Que dicho sea de paso también aparentemente le va a hacer cambiemos. Porque en las versiones que había, te acordás que circuló la versión esta de que supuestamente Melconian iba a poner a una persona en su confianza en el Banco Central. Todo eso está todo mal. Es todo lo que está mal, digamos. La versión, después si lo iban a hacer, no lo iban a hacer. Pero toda esa... ¿Qué problema ves ahí? Que la moneda es una institución basada en la confianza. Entonces, como la moneda es una institución basada en la confianza, si el presidente y el presidente del Banco Central son la misma persona, digamos, o es un testaferro político del presidente, es prácticamente lo mismo. Entonces, la confianza en la moneda es la confianza en el presidente. Por lo tanto, cuando la confianza en el presidente va bien, la moneda le va bien. Si a Milley le va bien como presidente, la gente tiene confianza en Milley y él pone una persona de su confianza en el Banco Central, le va a ir bien a la moneda. Los primeros años de Macri, si querés, el 2017. La inflación baja, al presidente le va bien, ganan las elecciones, digamos, están los planetas alineados. Pero cuando la imagen del presidente se empieza a caer, por lo que sea, se empieza a caer la imagen del presidente, la imagen de la moneda se cae también. A diferencia de lo que te pasa en los ejemplos que te di antes, en Perú, la imagen de Castillo está en el cuarto subsuelo y sin embargo la moneda está estable. En Chile, la imagen de Boric está mal y sin embargo el peso de la moneda está perfecto en Chile. Porque están desconectados. ¿Y ahí cómo se eligen las autoridades del Banco Central? Hay fórmulas distintas, la elige el Congreso en general o lo elijo, hay una nómina que puede el presidente proponer pero que es un presidente del Banco Central que dura dos o tres mandatos y que después sea el próximo presidente que asume ya no lo nombró al presidente del Banco Central y no lo puede despedir que es lo más importante. Más que quién lo nombra, lo más importante es que no pueda volver a ver ni un redrado ni un Sturzenegger y no porque redrado y Sturzenegger me parecen de primera los dos, pero lo que pasó con Redrado que Cristina lo echa porque no le da la reserva y lo que pasó con Sturzenegger que Macri lo echa porque no quiere bajar las tasas de interés esas dos cosas no tienen que poder pasar. No tiene que poder pasar que el presidente tiene que pasar el clásico de los bancos centrales y de los presidentes en el mundo que es el presidente enojadísimo con el Banco Central Brasil hoy. Lula la recontraputeada contra el Banco Central pero tiene la mitad de la inflación que tenía Bolsonaro el año pasado. O sea Lula bajó la inflación en Brasil. Sí, en realidad la bajó el Banco Central con su política independiente pero la verdad es que Lula tiene menos inflación hoy Lula que la que tenía Bolsonaro el año pasado y el dólar está más barato hoy en Brasil que lo que estaba el año pasado con Bolsonaro. Ahora, eso es a pesar de Lula gracias a Lula es porque Lula no puede meter la mano en el Banco Central. No sabemos si Lula hubiera pedido meter la mano en el Banco Central. Por ahí Lula podía meter la mano en el Banco Central. era un genio de las finanzas mundiales y la inflación era menor todavía. No lo sabemos pero lo que sabemos es que por fortuna ni Lula ni Bolsonaro pueden meter la mano en el Banco Central. Y gracias a esa independencia del Banco Central y a que el mismo presidente está hace 16 años en el Banco Central o 12 años no me acuerdo pero está hace un montón en el Banco Central entonces la inflación viene bajando independientemente de quién es el presidente de si Temer volaba por los aires y a Dilma tenía juicio político mirá todo lo que le pasó a Brasil. Cuando uno mira todo lo que le pasó a Brasil dice si a Argentina le pasaba todo eso la inflación volaba por los aires a ellos les pasó todo eso y la inflación no pasó nada. Entiendo o sea hay como un montón de señales que son medio alarmantes supongo que una más lo último que te pregunto del plan y después te pregunto alguna cosa de política que es la casta esta idea de que el ajuste lo iba a pagar la casta. Ese es el término de Baglini ese es el término de Baglini Miley construyó dos o sea desde el punto de vista comunicacional hizo la mejor campaña de todas porque la simplificó en dos conceptos dolarización y casta y tiene la ventaja de que los dos conceptos yo te digo yo me doy cuenta si un vendedor que te vende cualquier cosa va a poder vender o no la manera de darse cuenta si un vendedor va a poder vender es que vos tenés que cerrar los ojos y ver lo que el tipo que te quiere vender si vos podés tener una representación mental icónica se ve algo de lo que el tipo te quiere vender lo vende si son conceptos abstractos que no se pueden ver no lo vende Miley te decía dolarización yo te digo cerrá los ojos y pensá en la dolarización todo el mundo se imagina un dólar algo ¿no? ahora yo te digo cerrá los ojos y pensá en la independencia del Banco Central o en el concepto de orden de Patricia Bullrich no tiene forma de nada la independencia del Banco Central es un concepto abstracto es como el chiste de los Simpsons que cuando dibuja la dignidad bueno claro exactamente no reconoces la dignidad cuando la ves bueno no claro hay conceptos abstractos que son difíciles de imaginar de cerrar los ojos y de verlos entonces cuando vos no lo podés ver desde el punto de vista comunicacional es muy difícil porque además las representaciones episodicas estas icónicas que te estoy contando tienen marcadores emocionales atachados es una investigación científica de Antonio Damasio no importa no viene al caso es de neurociencias esto pero el punto es que es tremendamente efectivo en la comunicación cuando un tipo te está tratando de vender conceptos te vende un auto acá hay uno vendiendo un auto y hay otro vendiendo un auto este te dice 3600 la cilindrada 540 caballos de fuerza y vos le decís tiene un lugar que tirás el asiento para atrás y te tirás con los chicos y entran los pibes y entran la que se yo vendiste vos porque la mujer que está por comprar el auto está pensando ah si ahora entonces entran los bolsos entran todas las tablitas entran las cosas que tengo que llevar a la playa 3600 cilindradas que se yo es un dato abstracto cerrá los ojos imagina 3600 cilindradas y cerrá los ojos imagina 2000 de cilindradas la representación mental es la misma no hay nada no hay nada entendés no ahora en esa analogía un poco que le estás diciendo a mi ley vendedor de autos medio 80 no no para para primero quiero ser yo tengo que ser respetuoso porque es el presidente de la nación sigo la metáfora no digo al contrario lo que estoy diciendo es que él entendió la comunicación como no la entendieron el resto es un buen vendedor vos sos digamos el arte de ganar una elección es el arte de persuadir si persuadir es modificar una representación mental es que vos tenés una representación mental X y yo te la modifico te cambio tu representación mental ahora vos crees que mi ley mintió diciendo que iba a ajustar a la casta a dolarizar y todo eso o efectivamente después se dio cuenta que no podía yo creo que es una una que él en algún momento él empezó siendo un comentarista académico y y como digamos empezó siendo Alejandro Apo si y se terminó conformando en se terminó conformando en un jugador es decir le dieron la camiseta y entró y no estaba pensando que iba a entrar es decir en un momento entonces vos me decís en qué momento fue la mira no sé él en algún momento se transformó de comentarista en actor cuando empezó a hacer eso y cuando empezó a salir bien en las encuestas y empezó a aparecer firme como posibilidad cuando gana la paso en algún momento mi ley empezó de ser un loco lindo que era comentarista y que todo el mundo decía uy mirá y los medios lo llamaban porque se cagaban de risa como hacen hoy con Lilia Lemoyne que le ponen a propósito el palito para que lo pise sistemáticamente a nadie le importa saber qué opina Lilia Lemoyne de la economía argentina de los problemas a propósito le invitan ya de manera casi cruel para hacerle pisar un palito cada vez que va a algún lugar a que diga algo en mi ley hacía lo mismo solo que en mi ley le ganó de mano todo y en algún momento les hizo así a todo y yo ya puedo lo felicito porque hizo eso al contrario pero es lo que pasó para el tipo digamos tiene que cambiar gran parte de todo su discurso y acomodarlo y el salto teorema de Baglini bueno teorema de Baglini es la primera la primera parte eso es un clásico con todos los políticos teorema de Baglini con la cola entre las patas dando la vuelta mi ley también porque se da cuenta de que es el mejor impuesto que tenía votaron la eliminación y volvieron a poner vos eliminas el mejor impuesto que tenés tu chance de eliminar los impuestos que son distorsivos y rompen la economía es más baja él dijo si antes de subir un impuesto me corto un brazo por eso te digo pero la política es el arte de lo posible no el arte de lo ideal entonces él construyó primero ganó una elección tenía que ganar una elección y para ganar la elección hizo un montón de cosas nosotros lo denunciamos en su momento ese pacto entre Massa y Milley hubo un pacto evidente entre Massa y Milley de hecho a Massa le salió mal el tiro por la culata pero a Milley lo armó Massa seamos honestos lo saben ustedes lo sabe todo el mundo a Milley lo armó Massa yo no estoy yo no estoy yo no estoy para nada seguro de que lo haya armado Massa si lo armó Massa es posible con certeza con certeza te lo digo ok que es una ahora el verdadero pacto fue con Macri después el pacto antes el pacto en la formación fue con Massa es como que vos me digas vos decís que Macri pero es como que vos me digas el pacto de Kirchner con quien fue quien lo armó a Kirchner Dualde lo armó a Kirchner si le decían el chiquitito pero el pacto al otro día de Kirchner no fue con Dualde al otro día lo se desprendió de Dualde hizo la del príncipe y armó otra alianza política con sectores de derechos humanos está bien hizo otra cosa yo tengo alguna duda de cómo se manejó Macri con todo eso porque no lo sé veo los resultados pero lo que te quiero decir que vos veas es que ahora tiene un pacto Milei con Macri que es evidente el pacto no obstá que no lo tenía hace 15 días atrás y que el pacto que tenía hace 15 días atrás durante un tiempo fue con Massa no por casualidad el acuerdo en el Congreso por el cual no se trató el presupuesto se tendría que haber tratado y se pateó para después las elecciones fue un acuerdo alevoso él directamente además se lo pidió le dijo te quiero pedir que no tratemos el presupuesto ahora lo quiero tratar después las elecciones ahora parece que no se va a tratar bueno y cómo está o sea qué pasa conjunto por el cambio hay que pensar de nuevo las categorías de la política en Argentina cambió toda la política no tiene sentido vos le podés lo podés llamar a la gente como quieras si vos me llamás a mí Lío y me da la remera de Messi aunque sea la original firmada por Messi yo no voy a jugar como Messi el nombre no hace a la persona y el nombre no hace a lo que es la política vos le podés seguir llamando junto por el cambio se va a seguir llamando junto por el cambio probablemente algo va a seguir llamándose pero se reconfigura la política hay una parte de juntos por el cambio primero juntos por el cambio nació cuando la política era de dos cuando había que terminar con la hegemonía del kirchnerismo Cristina venía del 54% vamos por todo etcétera parecía que se comía los chicos crudos y la oposición partía en 15 pedacitos 40 puntos ventajas sobre el segundo bueno para terminar con eso y darle una salida republicana a Argentina se armó cambiemos después juntos por el cambio hoy esa no es la situación cambió la política ya no hay dos el kirchnerismo no es hegemónico se terminó todo eso y el radicalismo creció mucho en el senado inclusive donde ayer hubo una sesión donde el kirchnerismo perdió claramente el manejo del senado entonces y el radicalismo además creció mucho en la provincia pero hay por lo menos tres grandes espacios políticos hoy a ver hay un espacio político que es el espacio del gobierno indudablemente que no es kirchnerista sin duda ah pero ahí está incluís al pro hay una parte del pro que está en ese espacio político claramente lo que pasa es que claro también como forma parte de juntos por el cambio vamos a ver cómo se arma en el congreso claro bueno parece que es muy difícil es medio obvio cómo se arma en el congreso porque es muy difícil que vos seas parte del gobierno y que después no lo defiendas en el congreso digamos vos cuando aceptás ser parte del gobierno lo tenés que defender siempre yo ahora que veo por ejemplo yo puedo hacer una crítica como puedo hacer ahora alguna crítica de mi ley porque las hice hace dos años y vengo haciendo la crítica de mi ley la sigo haciendo ahora yo si hubiera apoyado la candidatura de mi ley fuera parte del gobierno de mi ley no podría hacer una crítica de mi ley tendría que ser un pelotudo si hiciera una crítica de mi ley porque lo que tendría que estar haciendo es apoyando el proyecto en el cual creo y en el cual estoy gobernando entonces no existe la posibilidad de que los diputados asociados a la gente del PRO que está en el gobierno en el congreso voten de otra manera que no sea con la libertad avanza no existe van a votar con la libertad avanza eso por supuesto todo el mundo lo quiere ver primero para creer pero esto es una lógica que va a ser así luego hay un espacio kirchnerista también reducido porque el poder te empieza a comer entonces por ejemplo ese espacio kirchnerista que tenía un núcleo duro pero que también se apoyaba en construcciones con gobernadores etcétera eso se lo va a comer todo Franco se está haciendo un laburo ya empezó ya le empezó a comer entonces el peronismo cordobés es como el ejemplo por ejemplo que ya está dentro del gobierno entonces la resistencia kirchnerista va a quedar reducida esa resistencia kirchnerista a la provincia de Buenos Aires y su expresión en el congreso que también es importante pero ya no es como quedó claro en la sesión del senado ya no es hegemónica y queda un tercer espacio del medio que no es kirchnerista pero que tampoco se siente cerca al gobierno y que es todo el resto junto por el cambio una parte del peronismo federal que no quiere tener nada que ver con Milley que por lo tanto rompió el bloque del peronismo federal cuando Schiaretti dio la señal de ir con Milley en la elección y se sumó Giordano al gabinete entonces claramente hay tres grandes espacios ahí te imaginas que va a participar el radicalismo exactamente el radicalismo está en una posición de oposición constructiva que queremos que le vaya bien a Milley por eso más temprano hice la analogía esta de Cafiero con Alfonsín en el balcón no hay ninguna duda que Cafiero no quería nada que ver en lo económico ni en todo lo demás ni en el proyecto de país con Alfonsín pero si estaba de acuerdo en el consenso democrático en que Argentina había tenido demasiada violencia política y que la forma de salir era con el nunca más y en eso aunque no hubieran estado de acuerdo en la formación del nunca más y todo lo demás y en el juicio de la Junta pero después entendieron lo aceptaron que ese era el camino digamos y se sumaron a ese consenso y la foto que es una de las fotos históricas más importantes de la Argentina que consolida eso y que termina la discusión para siempre en la Argentina y consolida el pacto democrático en la Argentina es la foto de Cafiero con Alfonsín en el balcón después de Semana Santa digamos como diciendo acá estamos todos acá no quede tranquilo presidente que nosotros aunque usted sea peronista nosotros radical peronista nosotros seamos peronistas vamos a estar todos defendiendo la democracia esa es nuestra contribución al gobierno en términos de pacto de estabilidad macroeconómico ahora entonces nosotros queremos que el gobierno tenga éxito en estabilizar ahora el viernes se eligen autoridades en la UCR sí está compitiendo Martín Lustó con Valdés se supone que le dan los números mejor a Lustó no sabemos qué va a pasar porque no hay que votar digo las sensaciones que si Lustó va a liderar ese espacio digo él tuvo un enfrentamiento bastante abierto cuando fue este pacto entre Macri y Milley con Macri y con Milley digamos a Milley le dijo cosas como peligroso antidemocrático con Macri ya sabés todo también digo las sensaciones que ustedes se van a enfrentar a ese espacio pareciera que que no no tienen ya mucho que ver con Macri dos cosas dos cosas primero Milley está haciendo una alianza política con un espacio al cual le dijo Juntos por el Cargo le dijo Casta le dijo un montón de cosas dijo yo jamás antes de hacer el Milley anterior a la PASO digamos era un Milley que cuando vos le preguntabas si tuvieras que elegir entre Juntos por el Cambio y el Kirchnerismo te decía para mí son la misma mierda con distinto olor ni en pedo voy a votar a ninguno de los dos yo no voy a tener nada que ver con ellos en 15 días cambió porque la política te hace cambiar a veces de opinión digamos y si cambian las circunstancias creo que todo el mundo cambia de opinión cuando cambian las circunstancias eso no lo juzgo lo entiendo entiendo esta transformación del Milley comentarista al Milley presidente de la Nación si no cambia de eso bueno la verdad que sería gravísimo hay algo ahí hay algo ahí donde te meto una pregunta que es bueno si vos haces campaña con algo haces una especie de contrato con tus votantes y si después cambias es una especie de traición a ese contrato electoral bueno en defensa de Milley depende a qué nivel haces esa porque por ejemplo cuando vos llegaste a la primera vuelta y en la primera vuelta vos quedaste segundo con una sensación la noche esa de que vos porque venías para comerse a los chicos crudos ganaban en primera vuelta qué sé yo quedaste segundo con Massa cortado adelante y con una perspectiva que si alguien hubiera hecho apuestas en ese momento las apuestas eran 10 a 1 a favor de Massa no a favor de Milley esa noche yo decía lo contrario pero sí me acuerdo que eso pasaba algunos decían pensamos distinto es verdad pero la sensación era ya está perdimos la sensación de ellos si vos mirabas las redes sociales ese día a la noche los comentarios de los libertarios en las redes sociales estabas en un velorio sí estaba en un velorio mirá que nosotros veníamos de un velorio medio peor pero esos comentarios eran están en un velorio el acuerdo político con Macri al cual había denostado los ponidos anteriores y lo que le había dicho a Bullrich ni hablar montonera que ponía bombas en un jardín de infantes pero el acuerdo político ese lo puso en la presidencia sí ni hablar entonces ese acuerdo político alguien sería ingenuo si alguien que creyó en el contrato que le propuso Milley hasta la paso o hasta la primera vuelta se siente enojado por el giro que hizo Milley después de la primera vuelta es una estupidez por dos razones es una estupidez la primera porque es no entender el resultado de la primera vuelta la segunda porque él después fue a otra elección si vos estabas no querías ese acuerdo político con Macri y te hubiera defraudado el acuerdo político con Macri hubieras votado en blanco o hubieras votado en masa tenías dos opciones está bien pero yo estoy hablando de algo posterior que es el cambio que hizo después de haber ganado y lo que dijo después de haber ganado y lo que hizo efectivamente ahora en estas primeras medidas porque él gana da entrevistas diciendo voy a ajustar a la casta me acuerdo incluso alguna de Fantino diciendo pero no vas a tocar el bolsillo de nadie de los laburantes que yo decía yo conozco las partidas presupuestarias para sacar ganas y ahí volvemos a la pregunta anterior tuya la pregunta anterior sobre la casta él tuvo esos dos conceptos mágicos en términos de representación mental y en términos de comunicación él usó dos sintetizó toda la campaña en dos palabras dolarización y casta y las dos palabras eran mentira o sea la dolarización no se podía hacer y él sabía que no se podía hacer además nosotros fuimos muy claros pagando un costo político pero fuimos muy claros durante la campaña no vamos a votar la dolarización no había mayoría en el congreso para una dolarización y era mala para la argentina no iba a haber dolarización pero no guardó la idea en la valijita ¿por qué? porque funcionaba comunicacionalmente entonces funcionaba sigamos con la idea de la dolarización hacia allá vamos la planteo como norte cuando vos sabés que no podés lo decís bueno es mi norte si no llego a la dolarización llegaré a eliminar el banco central y la competencia de monedas o llegaré a tal otra cosa empiezo a plantear alternativas para llegar a eso y lo mismo con la idea de la casta entonces Milay se fue a dormir en la primera vuelta el día la noche de la primera vuelta se fue a dormir anticasta y se levantó al otro día antiquinerista que era lógico porque el discurso para llevarse el 25 26% de los votos de Junto por el Cambio era el discurso antiquinerista ese discurso antiquinerista alcanzaba para ganar la elección no ni siquiera alcanzaba para meterse en la segunda vuelta nosotros quedó demostrado que no alcanzaba porque ese fue nuestro eje de discurso nuestro eje de discurso fue hay que terminar con el quinerismo antiquinerismo la campaña de Patricia Bullrich fue antiquinerismo quien puso prioridad número uno terminar con el quinerismo en Argentina un 26% de la gente vos para entrar en el balotaje necesitabas 32 30, 32 entonces no hubo una tercera parte de la Argentina convencida de que la Argentina salía si se terminaba el quinerismo esa idea fracasó pero si alcanzaba era rotundamente fuerte una vez que vos ya tenías tu núcleo duro del 30 que si te había votado en la primera vuelta obviamente te iba a votar en la segunda vuelta con altas chances salvo que giraras demasiado alcanzaba para traer el votante de Junto por el Cambio muchachos sea lo que sea el votante nos decía a nosotros la primera noche nosotros dijimos bueno el tweet que escribí fue acertó Maza lo felicito hicieron un acuerdo nos dejaron afuera el balotaje eso fue lo que buscaron entre los dos les salió perfecto los aplaudo brillante ahora la sociedad tiene que elegir entre de qué manera se suicida son dos opciones malas nosotros no vamos a participar de esas dos opciones malas porque son malas las dos opciones todos comentarios positivos el ratio como le dicen en las redes sociales de comentarios versus me gusta tres me gusta por cada comentario los comentarios positivos muy bien la recepción porque era lo que pensaba todo el votante junto por el cambio eso duró 24 horas hizo el acuerdo político Patricia con Mila y la gente hizo un duelo el votante junto por el cambio y el votante de Mila y los dos hicieron un duelo tuvieron que hacer un duelo cortísimo 48 horas duró ese duelo a las 48 horas ya estaban todos diciendo che ya está sí así por eso yo después hice una foto que se viralizó bastante pero era lo que te decía la gente no es que yo hice eso es lo que te decía la gente la gente te pedía te decía tápense la nariz si no le gusta Mila a mí no me gusta Mila te decían pero bueno hay que sacarse encima a los kineristas tapémoslo en la nariz y votemos Mila y después controlen ustedes en el congreso y ya vamos terminando que estamos un rato largo no sé ni qué hora es pero ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ya terminamos pero el votante junto por el cambio que lo entendés bien vos eso porque claro hay un 55 55% de votos de Mila pero de eso hay una parte importante de junto por el cambio claro es todo bueno una parte importante de junto por el cambio prácticamente prácticamente todo bueno ahí está el núcleo de Mila y que vencemos de la primera vuelta un 30% no no te quiero decir que todo el votante junto por el cambio sobre ese 30 se apoyó todo el votante total ahora siendo que no es un votante puro de Mila y como dijiste vos ¿qué crees que va a pasar con ese votante en estos próximos meses de esto de inflación estancamiento de la economía porque la verdad da la sensación de que no es un votante que pensaba seguirlo a Mila hasta las últimas consecuencias sino que fue un voto funcional yo creo que hay una lectura ahí de Mila y de que es un voto propio que bueno hay que ver digamos algunos un poco más un poco menos hay dos tipos de votantes hay dos tipos de votantes hay algo que se llama de Margarita Usenar para acá la fe de los conversos ¿no? hay muchos votantes que votó que para convencerse de votar a Mila hizo una conversión y ahora está más convencido esa disonancia cognitiva que te hace entre lo que dice uno y dice el otro se resuelve de dos maneras o cambia de opinión o te vas o te vas digamos ¿no? y mucha gente cambió de opinión entonces se tornaron más fuertes defensores hoy se ve eso en las redes sociales hay más fuertes defensores de Milay dentro de algunos votantes que no eran votantes originarios de Milay que de los propios votantes de Milay eso pasa primero pero es cierto que muchos votantes de Junto por el Cambio en realidad querían sacarse encima al kirchnerismo y entonces después le van a empezar a pedir explicaciones a Milay por supuesto no lo van a hacer no corresponde tampoco en los primeros meses le van a dar lo que acaba de ganar déjenlo gobernar lo van a dejar gobernar pero cuando a los 6 meses digamos por poner una fecha no entre la pelotita en el arco es como en la cancha esto es como en la cancha en la cancha el argentino es muy claro es muy futbolístico esto lo sabe bien el dirigente de fútbol en la cancha si la pelotita no entra la tribuna quiere mucho al técnico pero empieza a pedir la cabeza del técnico empieza a pedir la cabeza del técnico pide la cabeza del técnico pide la cabeza del técnico y la dirigencia que siempre es bien demagógica tiene que hacer lo que hace la gente la dirigencia rompe contratos somos los rompedores del contrato número uno en Argentina hay una estadística que es notable que de punta a punta empieza un torneo hasta que termina Argentina es el país del mundo que más contratos rompe o sea ningún otro país del mundo rompe tantos técnicos nosotros hay un torneo hace un par de años este último no lo vi al número pero hace un par de años lo miré el número 80% de los técnicos que lo habían cambiado de los equipos habían cambiado de técnico 80% ningún equipo de ningún país del mundo tiene esa rotación de técnicos nosotros rompemos todos los contratos ¿por qué? porque somos demagógicos y porque somos tribuneros si la tribuna te pide que lo cambie lo cambiás ahora la tribuna ¿qué paciencia tiene? la tribuna tiene la paciencia hasta que la pelotita entra digamos si la pelotita no entra tarde o temprano acá te lo putearon a Messi cuando la pelotita no entraba no te olvides ¿cómo me voy a olvidar? si te lo putearon a Messi ¿te pensás que no lo van a putear a Millet cuando la pelotita no entre? pasó con todos los gobiernos bueno Martín gracias por venir te hago la última que es perdón vengo diciendo esto varias veces ¿no? sí sí pero quiero saber esto ya me están puteando sé que es difícil de decir estas cosas públicamente pero a mí me da la sensación por tus declaraciones públicas que vos cambiaste lo que pensás en relación a Macri no absolutamente no cambié nada sigo pensando lo mismo que pensé siempre de Macri lo respeto enormemente armó un espacio político de cero ese espacio político cualquier persona de la misma manera que también lo respeto a Millet y más que a Millet le respeto a Karina que me parece que se ganó que ahora no le digamos mal a la hermana de Millet que ahora le tengamos que decir Karina a Millet ¿no? porque tuvo una capacidad de construcción notable después te puede gustar no gustar pero cuando alguien tiene esa capacidad de construcción hay que reconocerlo Macri construyó de cero un espacio político en la Argentina eso ni habrá pero mucha capacidad de destrucción también la política los animales políticos tienen que tener capacidad de hacer daño porque si no nadie les teme lo dice Maquiavelo ¿no? nadie les teme en la política ¿te acuerdas cuando Cristina dijo témanle un poquito a Dios a Dios y un poquito a mí y un poquito a mí y a vos te cabe alguna duda que Cristina es el animal político yo no estoy de acuerdo con nada todo el mundo sabe que estoy en las antípodas de Cristina pero es un animal político extraordinario desde el punto de vista de la maquinaria como máquina política digamos una máquina política es un tractor político digamos ¿no? y tiene esa característica tiene capacidad de infligir daño y vos para que esa capacidad de infligir daño funcione tenés que mostrar que cada tanto estás dispuesto a apretar el botoncito de la bomba si vos no estás dispuesto a apretar el botoncito de la bomba no te creo que la vas a apretar en política hay una característica que es que cada vez que vos amenazás en política tenés que cumplir porque si vos no cumplís la amenaza entonces nunca más tenés la capacidad de la amenaza y la política es el arte de no estar tirando bombas es el arte de amenazar pero esa reputación la tenés que construir entonces y además seamos honestos Macri siempre quiso construir un espacio de centro derecha en Argentina lo que pasa es que las opciones que estaban abiertas cuando él en 2015 quiso ser presidente y empezó a buscar no había un espacio como el de justamente Cavallo del 99 que hablábamos más temprano que tenía 10% de los votos que hubiera sido ideal él hubiera sumado ese espacio para ganar no había un espacio como el de López Murphy que tenía en 2003 15, 16% de los votos otra vez él hubiera sumado ese espacio de hecho lo sumó al principio el recrear la construcción esa de él fue con López Murphy el primero después se peleó entonces Macri construyó con lo que podía construir en ese momento y siempre hubo cierta incomodidad entre Macri y el radicalismo porque el radicalismo lo forzaba a Macri a ofrecerle a la sociedad una alianza más de centro izquierda o más de centro que la que quería él si vos miras la plataforma del 2015 de Macri la plataforma del 2015 de Macri es una plataforma radical podría haber sido la plataforma de la UCR la plataforma 2015 de Macri no habla de privatizaciones no habla de de achicar el Estado era mantenerlo bueno y cambiar lo que no sí, no después el contrario habla de políticas sociales habla de un montón de cosas vos leés la plataforma yo no te digo que te saco el título de quién es la plataforma te digo vale, esta es la plataforma es de un candidato de Colombia claro ¿de quién es este candidato? vos me decís de centro, centro izquierda un tipo de un socialdemócrata me decís un socialdemócrata de centro izquierda claro y era Macri ahora se siente más cómodo ahora que como se sentía probablemente no me enojo con eso entiendo gracias Martín un placer total la verdad que fue muy interesante espero que haya sido interesante para los que estuvieron mirando siga habiendo gente mirando ¿no? yo en las entrevistas me meto y es como que me gracias en serio un placer y qué bueno que viniste nos vemos muchas gracias hasta luego seguimos con Tugo